No puedes decir que te he olvidado Y no podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Y yo aluciné con tu pasión Esprimiendo el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti, ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mi, porque te necesito Sin tu calor voy a morir de amor Enamorado de ti, vuelve a mi lado Tú me embriagaste de tus besos Y alucinamos nuestro amor Y yo bebí el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti, ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mi, porque te necesito Sin tu calor voy a morir de amor Enamorado de ti, enamorado Enamorado de ti, vuelve a mi lado Enamorado estoy de ti, ilusionado Sí, por eso estoy aquí Buscando tu sonrisa que me da vida Enamorado estoy de ti, ilusionado Extraño esos deseos inquietantes que rugen en mi corazón Amorado estoy de ti ilusionado Amor si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Amorado estoy de ti ilusionado Es que quiero hacerte el amor conmigo Si mi amor Amor Amorado estoy de ti ilusionado Es que tu me acostumbraste a enriagarme con tu amor Amorado estoy de ti ilusionado Amorado estoy de ti De ti amor de ti De ti Amorado estoy de ti ilusionado Por eso estoy aquí Buscando tus caricias que me dan vida Amorado estoy de ti ilusionado Por eso estoy de ti ilusionado Gracias.